Actualmente, 16 de las 30 líneas del bus urbano de Ourense acumulan retrasos cada día. Las líneas que actualmente incumplen los horarios son 1, 2, 3, 4, 6A, 6B, 11A, 11B, 13A, 13B, 14, C17, 2225A, 25B y 30 y 3. Los límites de velocidad a 30 km por hora en la mayoría de las calles, el incremento del tráfico rodado en la ciudad y el aumento de la demanda son las principales causas de los retrasos. Además, el mapa de líneas del bus urbano de Ourense lleva sin actualizarse desde el año 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!